Esto es lo que he averiguado. Sadler dirige a una secta llamada Los Iluminados. Han resucitado a unos parásitos conocidos como Las Plagas. No sabemos nada más por ahora, pero las actividades de Sadler bien merecen ser investigadas. La familia Salazar, la dueña del castillo, posee el poder de controlar a Las Plagas. La teoría de mi organización es que los parásitos son sensibles a una frecuencia sonora que permite controlarlos. Igual que los silbatos para perros. Eso es lo que indica el análisis de los tejidos. La muestra tenía un órgano que percibe dichas frecuencias. Los miembros de la secta llevan unas varas ceremoniales. Me pregunto si servirán para emitir esos sonidos, pero esto es pura especulación. Necesitamos conseguir más muestras para confirmar nuestras teorías. Solo así podré cumplir la misión y demostrar mi lealtad hacia la organización. Ahora las cartas están sobre la mesa. Ya no hay vuelta atrás. De todos los habitantes, Luis es quien tiene menos lazos. Se diría que está actuando bajo su propia voluntad. Yo misma avisé a la organización de su importancia. El motivo sencillo me cae bien. Me recuerda a mí misma cuando era más joven. Fue una suerte que captara su mensaje. Se ve que no confía en la policía. Así que le mandó un email a un amigo sin saber que había muerto. En cualquier caso, así fue como conseguí dar con él. Ha investigado la secta mientras estudiaba las plagas. Y es un gran científico. Sabe conseguir información y encontrarle sentido. Por eso lo contrató Sadler. Lástima que sus pesquisas hayan levantado sospechas. Al revelarle quién soy, me suplicó que lo pusiera a salvo. Decía que necesitaba protección. No me interesa la plaga ni esa estúpida secta. Quiero salir de aquí y vivir en paz. Le ordené que me trajera una muestra de la plaga como prueba. Parece ser una de las pocas personas en las que confía Sadler. No creo que sea difícil seguirle a la pista y hacerme con la muestra. Pero a la secta no le hará gracia. Tendré que asegurarme de que todo salga bien. La organización ha sometido a Jack Krauser a todo tipo de estudios. Su talento y carácter están demostrados dentro y fuera del campo de batalla. Si no fuera porque es el mejor, sería un peligro para nosotros. Mi opinión, es un gran soldado. Ni más ni menos. Si se le recompensa bien, no debería causar problemas. Si empieza a mostrarse inquieto, me ocuparé de él. He estudiado su estilo de combate y sé cómo lidiar con su brazo. Krauser responde ante Wesker. Fue el quien le confió la misión de espiar a la secta. Pero también me envió a mí. ¿Para vigilar a Krauser, quizás? Está visto que Krauser ha cedido ante las plagas y el poder que representa. Esto podría resultar nefasto para la organización. Pero quizás sea un mal menor. Al fin y al cabo, su misión era acabar con esta farsa. Me temo que, al final, todo este montaje se vendrá abajo. Tanto peor para él. Al final, le tocará hacer el chivo expiatorio. Por eso, debo asegurarme de que todo siga yendo como hasta ahora. Leon Scott Kennedy Leon Scott Kennedy La pieza más importante de la misión. La historia no sería igual sin él y su talento para la supervivencia. Sabe cómo salir indemne de cualquier situación. Lo comprobé hace tiempo. Y ha mejorado desde entonces. Su inteligencia es prodigiosa. Tiene cerebro y sabe usarlo. Además, su carrera como gente le ha endurecido. Trataré de hacerle creer que es la figura principal. Pero no será fácil. La presencia de Sadler y Krauser implica que pueden producirse imprevistos. Pero necesito su ayuda para alcanzar mis objetivos. Haré lo que sea para mantenerlos en su sitio y asegurar que todo salga bien. Por supuesto, su papel no existía hasta hace unos meses. De hecho, mi papel era mucho más sencillo. Todo cambió cuando raptaron a la hija del presidente y Leon partió al rescate. Vaya cambio de planes. Pero no me preocupa. Leon ha pasado peores y siempre sale ileso. Su increíble suerte es uno de los motivos por los que le tengo tanta fe en el destino que le espera. No ha sido fácil, pero diría que la misión ha sido un éxito. La muestra era mi objetivo inicial después de todo. Pero he enviado a Wesker un regalo distinto. Tal y como me lo ordenó la organización. Fue divertido fingir que trabajaba para él. Albert Wesker me preguntó qué hará ahora. Creo que esto es solo el principio de lo que tiene entre manos. Para él, Hambrela era una fuente de poder. Y no dudó en usarla como tapadera para sus propios planes. Cuando caen gigantes como Hambrela, quienes buscan poder los levantan de nuevo. Son conscientes de su deshonestidad y traición sumidos en su guerra entre luz y oscuridad. Por eso Wesker está decidido a reconstruir Hambrela. El gigante farmacéutico tiene fábricas en todo el mundo. Hemos sabido que Wesker habló con ellos tras la caída de Hambrela. Y seguro dará ahí su próximo paso. Tendremos que mantenernos alerta. Wesker no es ningún idiota. Sabe perfectamente lo que estamos pensando. ¿Tendremos tiempo de seguir jugando al gato y al ratón antes de dar el siguiente paso? Tal vez la misión haya acabado, pero la batalla acaba de empezar. ¡Gracias! ¡Gracias!